Fanny, ah bueno, exacto, ya llego Fanny anyways, no nos podemos empezar Que caramba, ahi, oh Que caramba, ahi, oh Ay, papi, me tiré el Matrix Ese está metiendo en el medio, el cabrón Ya, ese está Super muerto Aparte el otro, ahi, ay, coño Apúntale, coño Ay, cuidado, Fanny Me soltaste heavy ammo, loco El cober es la bestia Too late Yo tengo Tengo cinco a la cober La La hacemos igual que Igual que en Easy abajo Ok, perfecto Vamos ya Ok, está bien No, sí, me acuerdo Pero es que ya me había acostumbrado al otro Dale Ok, le sumo a la buena Al que es Que no lo veo Ah, está bien, está bien Ya lo tumbaron Pongan el Pongan el El A Una, dos, tres Que es la Que es la, que es la Que es la A la derecha Ahí, a la derecha Ahí, Mandy Allá va ¿Cogiste ya Las bolitas? Están ahí en esa esquina Ahí, en esa misma Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Buen provecho ¿Cuál es el salito? La Eidolon Yo la quiero Se movió Medio, 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 medio Vamos, suavecito Ahí va Túmbalo, túmbalo, túmbalo Túmbalo Que la tuca Que tengo Para acá Para acá Bajito La bola, Mandy Bueno Me avisa Bien Bien Ahora Ahí Llegue ¡Salió! ¡Abalota! ¡Salió! 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 ¡Nos fuimos! ¡Todos! ¡Puñeta! ¡Por poco me matan! Sí, pero... Déjame... ¿Cómo es lo de...? ¿Cómo es que te da la vida? No me sale aquí... Está bien porque yo me quedo acá... Después que no me den... Aquí los traes sale en par... ¡Cuidado! ¡Trépense! 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 ¡Vamos... ¡Trépense! ¡No! ¡Tépense! Como vio Espérame, espérame, espérame Dale, 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 Zumba Me queda una embarrita Me dieron el casco Me dieron el casco Me dieron, me dieron el casco Me dieron el casco No me dieron nada Sí ¿Le dieron cruces crotas? Miren, miren, miren Pasamos crotas antes de la primera Miren, 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 miren